El Ayuntamiento de Segorbe está decidido a traspasar la gestión administrativa de las aguas residuales, es decir, el alcantarillado, que ha sido siempre de titularidad municipal a una empresa privada. Para ello se ha redactado ya un pliego de condiciones que se presentará a pleno esta noche, en el que se recogen las condiciones requeridas para obtener la gestión del servicio. Una condición que, tal y como apuntó el edil responsable del área, Ángel Berga, tendrá una duración de 25 años. A cambio de la gestión del alcantarillado, la empresa nos tendrá que presentar una oferta de por qué precio lleva la gestión de este alcantarillado. Nosotros tenemos un estudio, más o menos, sabemos dónde queremos ir. A cambio de que nos pague un canon de 500.000 euros, que es opcionable en el concurso, hasta un 20% de subida, la empresa que presente las características técnicas, por decir, pues yo ofrezco 550.000, hasta 600.000 euros, por no haber fordado tampoco luego, porque luego esto va repercutido en el metro cúbico de aguas desalojadas. Asimismo, el concejal recalcó que la empresa gestoral deberá realizar también un estudio de toda la red para conocer los puntos más conflictivos, garantizar el control de animales como ratas e insectos, realizar tareas de vigilancia e inspección y ser capaces de actuar en caso de que se produjese alguna emergencia. Berga trata de este modo solventar un viejo problema de la localidad, la antigüedad de unas canalizaciones que en algunos tramos provienen de la Edad Media. Nos encontramos dentro de toda la red de distribución de alcantarillados de oro y que tenemos redes de alcantarillado muy antiguas que provienen de la época casi medieval, donde circulan a través de antiguos canales o afequias y que se utilizaron como sistema de reconducción de evacuación de aguas residuales. Esto hoy, con las características que se llevan hoy del sistema de evacuación de aguas residuales, pues como que ya está totalmente fuera de contexto. Entonces, en cada sitio, en cada calle donde vas descubriendo nuevas anomalías de este tema, pues te lleva al final a hacer un estudio de toda la red del pueblo, de las pedanías y de todo el conjunto de la red alcantarillado. Y es que, insistía el concejal, son redes muy antiguas con canales y afequias que todavía hoy se utilizan como sistema de evacuación de aguas residuales. De ahí que el consistorio impulsase un estudio sobre el alcantarillado del municipio y las pedanías. Llegando a este punto y teniendo un conocimiento ya, creo que bastante exhaustivo, de todos los sistemas de red que tenemos, nos vemos ya en obligación de que esto lo tiene que tomar una empresa que sea especialista en estos temas para poder tener una buena gestión de las aguas residuales, un buen control que el ayuntamiento no tiene, aunque se empeñe, sistema de control para hacer la analítica, advertidos e inspecciones continuas, y una buena localización de todas las actividades que hay en la red de alcantarillado para saber desde qué punto te emiten fórforo, potasio o nitrógeno o ácido clorhídrico o una cantidad excesiva de cloro. Entonces todo esto, con una buena gestión, una empresa que se dedique a esto, que sea especialista a esto, en todo momento puedes tener localizado y perfectamente en condiciones la red. Y lo más importante, que el 99,9% de todas las aguas residuales de Segurbe vayan por fin a los colectores que van a depurar. Que hoy, a medida que vas investigando, abriendo calles y abriendo cosas, vas detectando cosas que nadie conocía, que habían esos sistemas de evacuación de agua, iban a través de una acequia, de otra acequia pasaba a otra, y iban al final como vertidos libres al río. Todo aquello que se ha ido detectando se fue conduciendo a través de alcantarillado y no descarto que existan más.